Ahora conectamos con Zona Mixta para escuchar las declaraciones de los jugadores. ¿Qué sensación nos queda después del partido? Siento como una necesidad decirte que yo contigo he sido más feliz de lo que los libros dicen que se puede. Aquellos rostros pálidos estaban iluminados con el amanecer de un nuevo futuro. No todos los que vagan están perdidos. Nunca olvides lo que eres. Haz que sea tu fuerza. Lee. Comparte. Descubre. Leer te da vidas extra.